¡Suscríbete al canal! ¿Y votos que cuentan? ¿Y que él va sobre los primeros? ¿A qué sutileza? No, no, ya lo están manejando como todo un filósofo político, ¿no? Déjame pensarlo bien. ¿Votos que pesan y votos que cuentan? Bueno, sí, sí. En realidad, a mí me llama la atención el hecho de que para la Constitución, de las asambleas estatales, que requieren 3 mil afiliados, Nuevo León sea una de las poquísimas que no lo haya logrado, sobre todo tomando en cuenta que no es proporcionada la cantidad de votos, sino es el número fijo. Entonces, de las entidades de la República en donde esto no se ha logrado, ya se lograron 28 y con esto ya tienen el Registro Nacional, pero el hecho de que Nuevo León, aparte de Aguascalientes, Baja California Sur y Colima, con Nuevo León completarían el cuadro de las asambleas por realizarse. Entonces, Nuevo León es una entidad sumamente grande, pero al mismo tiempo aquí la paradoja del asunto es que yo estuve presente en la asamblea del domingo en la Expo, faltaron 10 personas para los 3 mil, y lo que se vio, al igual que lo que había ocurrido en diciembre, donde faltaron 500 más o menos en Cintermex, es la cantidad de gente de la localidad que perteneciendo a la vieja y a la nueva, o sea, caras viejas de muchos años y caras nuevas, un volcamiento de participación, de ganas de participar, que se diferencia mucho de otro tipo de organizaciones de las que yo tengo memoria y de las que yo he asistido. Y aquí incluyo no solo a los de los grupos previos de izquierda en la entidad, sino también a los que, por supuesto, representan las formas en las que se han llevado a cabo los procesos de constitución y los procedimientos cuando cualquier tipo de asamblea se lleva a cabo a la hora de que se hacen las convenciones en el PAN y en el PRI, que son, digamos, los partidos económicos. Dicho de otra manera, yo vislumbro en la conformación de Morena contra lo que yo me había imaginado. Hace un año yo tenía mis reservas y dudas en torno a la posibilidad de que Morena pudiera levantarse por sí sola después del tipo de estrategia que se vislumbró desde el Pacto por México. El Pacto por México, recordémoslo, y era una de las cosas que al menos desde mi punto de vista era la intención, los dirigentes del PRD entraron a este pacto porque cada uno de los grupos, de los tres grupos y fuerzas importantes, tenía su estrategia. Entonces, desde mi punto de vista, la estrategia era, por parte de la dirección del PRD, aislar a López Obrador después del descalabro de la elección. A su vez, Gustavo Madero, en el PAN, y ahora se está viendo también con claridad, la idea era aislar la influencia del expresidente Felipe Calderón. Y por parte del gobierno federal, que digamos era el que tenía la sartén por el mango, pero también tenía dificultades para tener un grado de margen de maniobra, pues le diera a contener la presión contra los llamados puertes factuos o los grupos de presión que, pues, llegaban, parecería, a cobrar el apoyo que le habían dado de una manera directa, abierta, a Peña Nieto. Entonces, digamos que el Pacto por México había creado ese tipo de elecciones. Entonces, bueno, en ese sentido, yo lo que había que era difícil, con este grado de arrinconamiento de López Obrador y su movimiento, que pudiera crearse desde la base, porque recordemos que ha sido muy difícil para los partidos construirse sobre esta base. Sobre todo porque aquí, a diferencia, como decíamos, del PRI y el PAN, no hay recursos. Y hoy, a diferencia de lo que era la militancia de los 60-70, yo digo 60-70, yo creo que hasta un poquito de los 80, el PAN todavía se negaba a recibir las prerrogativas, pero ya de los 80 para acá no hay grupo político, y por más voluntad que tiene, si no hay recursos de perdido para el camión, no hay niveles de movilización, no hay niveles de organización, y tú sabes, ustedes saben que todo tipo de forma de organización requieren para la logística, de la promoción. Un cierto soporte, ¿no? Un soporte que no existía. Ahora, aquí hubo, y se reflejó en la cantidad de grupos musicales, o de personalidades, y mucho entusiasmo. O sea, no solo es un asunto de números, sino el tipo de entusiasmo, el tipo de encuentro que se dio, el grado de amistad con el que las redes que están establecidas o se han ido estableciendo, pues creo que es un mensaje esperanzador para que en la entidad podamos contar con una fuerza de contrapeso. Luis Labro, ya está en vías de convertirse en partido político, ¿en qué momento está Morena? Ya cumplió con los requisitos. ¿Ya los cumplió? Sí, ya los cumplió. O sea, no es necesario que tengan todos. O sea, ellos los cumplieron desde el momento en que rebasaron la cantidad. Si no me equivoco, eran 25 asambleas, ahorita tienen 28. Tienen registro federal, y esto les da posibilidad para participar en las elecciones de 2015. Que esa es la otra posibilidad. Es decir, que ellos aquí estarían en posibilidad de lanzar candidato a la gubernatura. Entonces, bueno, esto lo podríamos comentar más adelante, porque lo cierto es que sí, no sólo va a ser un referente, sino que a lo mejor también por ahí se puede ir fraccionando, y puede haber dos o tres o cuatro incluso candidatos de la misma vertiente que antes se había actuado conjuntamente. Pero de que es un contrapeso a la existencia del PRI y el PAN en la entidad, desde mi punto de vista, ahí está esta fuerza que va a dar de mucho de qué de hablar. Bien. Luis Lauro Garza, muchas gracias por tu comentario esta mañana. ¿Cómo no? Muchas gracias. Excelente semana. Igualmente. ¡Gracias!